Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Por tres? ¡Bien! Paso. Paso 100. Perfecto. 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 Así. ¿Ya bien? Sí. Para la cámara. ¿Para la necesidad de ella? Bueno, pues de un poco. No puedo gastar nada, señor. No puedo gastar nada. No puedo gastar nada. No puedo gastar nada. Bueno, pierdo 800 y llega de efecto. Sí. Cada vez que se truene en batalla lo remueve. ¿Ese qué hace? Enviene una carta mágica para cubrirse al interior. Se remueve. 10 minutos. Perfecto. Solo una vez. Vamos a ver. ¿Pero antes de eso? ¿Envié? ¿Se negó y dije activo? Se negó. ¿No? ¿No? ¿Cómo pones la batido perfecta? No, 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 no. ¿Eso? ¿Qué hicieron? Si me desesquivo nadie lo puede. ¿No está? ¿En mí? ¿En mí? ¿En mí? ¿En mí? Ya. ¿Ya? ¿No? ¿Eso? ¿En mí? ¿Ahora tiene que poner poco? ¿Ahora tiene poco? ¿Eso? ¿En mí? ¿En sí que ya? ¿No tiene que darlo en el nivel? ¿En sí? ¿En qué? En con la… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ponte el brazo. Son... A ver si es. ¿Efecto? ¿Verdad? 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 Aquí, mano. ¿Atago? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. honey. There we go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sin Machu? ¿Tengo que pasar? Eh, ¿no hay cinco minutos? ¿sinco minutos? ¿No hay cinco minutos? Gracias. Que no saben los pasos. Están son problemas, ¿no? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿No? Sí. ¿Puedo subir un bit. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ¿Muchas? ¿Muchas? Un poco ¿Estás rojo? ¿Ves? ¿Cuánto tengo? 5.3 5.3 6.5 6.5 7 8 9 10 11 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 21 22 23 23 24 25 25 25 26 25 26 27 24 37 35 32 33 33 35 Gracias. 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 Hola. ¿Cuánto? ¿No me hiciste? Ah, no me hiciste. ¿Qué? Esto está removido, ¿cierto? Bien. Sí. Hola. ¡Ya lo habíamos! No, 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 esta es la carta que haría. Es la carta que hay aquí. Esta es la carta que ha hablado. Lo digo así. No lo digo. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¡Gracias! ¿Dónde está el balón? ¿No es que no le queda tiempo? ¡Da lo mismo! Pero para este balón tienes que subirlo. ¡Gracias! 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 ¿Como quieres punto de ayuda? 400 y 440 440 ¿Eso vale? ¿Es mi padre? ¿No? ¿Es低 barria? ¿Es Universidad? ¿Eso vale? ¿Y yo? ¿Es mucho blocking? ¿Eso es un cero? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.